...para definir... ...palabra para definir el hecho... ...estaba, eh, él... ...su hijo era el que ingresaba en el domicilio cuando... ...era mi sobrino... ...su sobrina... ...sí, mi sobrino... ...y a mi primo lo mataron a quema ropa... ...pero acá pasa todos los días... ...porque es una zona que es liberada... ...nos cobran impuestos... ...de zona residencial... ...no hay un patrullero... ...a las dos de la tarde tenés que salir a buscar a una criatura... ...porque no sabés si viene del colegio... ...viene caminando dos cuadras... ...y el Paco está a la orden del día... ...estos eran tres menores... ...tres menores... ...fui a la comisaría... ...los apañan... ...los apañan... ¿Por qué dices esto? Porque sí, porque los apañan... ...porque todavía los cuidan... ...y los trasladaron... ...mientras la gente estaba enfurecida acá... ¿Se logró apresar a estos tres menores? Creo que a dos... ...creo que a dos... ...pero mañana como van a estar en la calle... ...vamos a verlos... ...mañana vamos a ver a todos... ...vamos a tener de nuevo la inseguridad queridos... ...vamos a estar tranquilos... ...como siempre... ...que nos pase la vida... ...total... ...nosotros estamos encerrados... ...nosotros tenemos rejas... ...nosotros estamos presos en nuestras propias casas... ...pero ellos no... ...el primer hombre trabajador estaba en su casa en ese momento... ...todo el día trabajando... ...no jodía a nadie... ...no jodía a nadie... ...era un tipo buenísimo... ...un tipo de ley... ...era mi hermano... ...era un tipo... ...era una excelente persona... ...que no se merecía que... ...estos hijos de puta... ...le vaciaron el cargador... ...¿cuántos disparos... ...de cuántos disparos... ...ahora yo digo... ...señora... ...señora Eve de Bonafini... ...¿qué tiene que decirle a Susana Jiménez? ...y nosotros... ...¿quién nos ampara? ...¿quién nos ampara? ...con el dolor obviamente... ...de la prima... ...de este hombre de 47 años... ...yo quiero mostrar... ...Mariela Albarrio... ...que está completamente confundido... ...los vecinos en silencio... ...y acá se habla de... ...una movilización... ...¿es un hombre? Gustavo... ...y vecino de aquí del lugar... ...de Valentina Sina... ...¿qué es lo que se está... ...diagramando para el día de mañana? ...mañana corta las 7 de la tarde... ...la plaza... ...sobre Avenida Perón... ...una marcha... ...una marcha... ...todos los vecinos van a participar... ...de esta marcha... ...¿qué es lo que van a reclamar? ...por la muerte de este muchacho... ...y de... ...también de toda la inseguridad... ...que hay acá en el barrio... ...eso que nada más decir... ...es un barrio muy inseguro señor... ...¿usted conocía a la persona? ...no soy de acá... ...no soy de acá... ...¿vos conocías a la persona que falleció? ...mobiliar? ...sí... ...lo conocía... ...era una buena persona... ...y un trabajador... ...y sí... ...hay mucha inseguridad... ...droga... ...hay de todo... ...y la policía no hace nada... ...¿se van a movilizar mañana? ...se van a movilizar... ...no nadie hace nada... ...¿no? ...¿no? ... ...y... ...y...